El Ministerio de Economía firmó un convenio con la Alcaldía Municipal de Santa Ana para impulsar el uso de la plataforma virtual miempresa.gobo.es Este día estamos aquí muy contentos celebrando la suscripción de un convenio entre la Alcaldía de Santa Ana y el Ministerio de Economía a través de la cual se facilitan trámites para los empresarios y las empresarias y para emprendedores para crear empresas y para hacer varios trámites que corresponden al tema de la creación de una empresa o del desarrollo de una empresa. Este convenio consiste en establecer una alianza para aprovechar la plataforma del Ministerio de Economía en el cual se facilitarán trámites para los empresarios. Este es una firma de un convenio que va a haber entre el Ministerio de Economía y la Alcaldía Municipal de Santa Ana para poder compartir todo lo que es esta plataforma de miempresa.gobo.es en la cual se le va a facilitar hacer esos trámites a la Alcaldía Municipal de Santa Ana a través de este sistema que tiene implementado el Ministerio de Economía. Durante este convenio las instancias firmantes se proponen potenciar los esfuerzos para facilitar la formalización y las operaciones empresariales en El Salvador así como mejorar el clima de negocios y apoyar la sostenibilidad productiva principalmente de los micros y pequeñas empresas. Es un motivo de gran satisfacción poder ser parte de este esfuerzo de coordinación que se reflejará en la firma de un convenio entre el Ministerio de Economía y la Alcaldía Municipal de Santa Ana. Iniciativa que dará un fuerte impulso a la formalización y operaciones empresariales de la micro y pequeña empresa, especialmente de aquellas ubicadas en Santa Ana. Miempresa.gobo.es es una herramienta que aumenta la competitividad del país y responde a una necesidad empresarial sobre todo las facilitaciones de trámites en las diferentes instituciones del Estado y cumple prácticas recomendadas por la Corporación Financiera Internacional. Con imágenes de Jaime Gómez yaceni Ramos, ATV Noticias.